¡Hola a todos! Bienvenidos a la cocina de Yo, yo misma y mis cosas. Para los que no me conocéis, me llamo Mar. Hoy preparo una receta súper sencilla con albóndiga. Otra salsa diferente. Ingredientes 1 kg de carne picada, 4 cucharadas de pan rallado, 1 cucharada sopera de sal, 1 cucharadita de las de café de ajo molido en polvo o un diente de ajo muy picado, la punta de 1 cucharadita de pimienta molida blanca, pero os lo dejo al gusto, y 1 cucharadita de las de café de perejil, puede ser fresco o seco, un huevo tamaño L y un poco de harina. En un recipiente echamos la carne, el huevo, el ajo en polvo o el diente de ajo muy picadito, la pizca de pimienta o la pimienta al gusto, yo voy a poner como una cucharada sopera de sal, pero también lo dejo al gusto, y perejil seco, podéis poner también fresco. Y añadimos 4 cucharadas soperas generosas de pan rallado. Y ahora todo esto lo vamos a mezclar, o bien lo mezclar con cuchara o con las mismas manos. Para mí es más cómodo mezclarlo con las manos. Una vez todo mezclado, vamos a formar las albóndigas. Cogemos un poco de la carne y vamos formando las bolitas de albóndigas. Ahora las albóndigas las vamos a pasar por harina. Yo tengo este pequeño truco para pasarlas todas de golpe y dejarlas con ese poquito de harina solo. Ingredientes 2 hojas de laurel, 4 dientes de ajo, la punta de una cucharadita de las de café de pimienta molida blanca o negra, una cucharadita de las de café generosa de sal, 2 pimientos rojos, este es el tamaño que tiene, son grandes, si son pequeños utilizáis 3. 2 pimientos verdes, 200 ml de vino tinto, si no os gusta el vino tinto podéis sustituirlo por vino blanco, y caldo de carne, yo voy a utilizar caldo de pollo casero que tengo en casa, si no tenéis pues utilizáis agua, pero queda más sabroso y más rico con el caldo. Vamos a cubrir lo que es el fondo de una sartén con aceite de oliva virgen extra, vamos a poner a un fuego medio fuerte, yo lo tengo puesto en el número 7, añadimos los dientes de ajo laminados. Los pimientos rojos troceados, los pimientos verdes también troceados, las dos hojas de laurel, la sal y la pimienta. Y vamos a cocinar a ese fuego, hasta que esté toda la verdura bien pochadita. Mientras aquí se nos cocina la verdura, que lo he bajado al número 6, el fuego, aquí vamos a dorar lo que son las albóndigas a un fuego fuerte, lo tengo puesto en el número 8. Una vez que ya tenemos, tengo aquí las albóndigas ya doradas, los pimientos ya están en su punto, voy a apagar el fuego, voy a retirar las dos hojas de laurel y vamos a triturarlo todo. Voy a triturar la verdura con un poco del caldo. Voy a encender el fuego a un fuego fuerte, el número 9. Voy a echar las albóndigas y las hojas de laurel que había retirado. Ahora voy a verter el vino y a ese fuego fuerte vamos a llevar a ebullición, para perder todo ese sabor a alcohol fuerte. Vamos a añadir la verdura triturada y vamos a cubrir con el caldo y vamos a subir el fuego a un fuego fuerte. La cantidad de caldo que he puesto es un litro aproximadamente. Cuando rompa en el bol vamos a bajar el fuego, lo voy a poner en el número 6 y ahí vamos a cocinar con una tapadera a medio poner 30 minutos. Mezclando las albóndigas de vez en cuando. Y a veces la sencillez es espectacularmente deliciosa. Con tan pocos ingredientes, qué cosa más rica. De sabor y qué bueno. Mirad qué color tiene la salsa. Qué jugosas y qué cosa más rica. Rectificáis de sal si fuese necesario, yo no lo veo adecuado, está perfecto. Una salsa súper fácil, sencilla, con muchísimo sabor. Las albóndigas nos quedan de lo más jugosas. Bueno, es un verdadero placer comerse un plato con albóndigas. Y si ponemos al lado unas patatas fritas ahí, todas mojadas, todas empapuchadas en la salsa, bueno, qué plato. Os digo que os van a dejar los platos relucientes. No los vais a tener ni que fregar. Bueno, espero que os haya gustado la receta tanto como me ha gustado a mí. Y me dejéis ese like marcado que a mí me supone muchísimo ese simple gesto. O bien, si no te has suscrito a mi canal, quédate aquí, quédate aquí a mi lado. Que yo estaré encantada de que lo hagas. Porque además también me ayudará de esa manera a seguir creciendo en este mundo de las cocinas en YouTube. Yo te lo voy a agradecer infinitamente. Bueno, yo me despido. Os mando millones y millones de besos y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!